En las delicias de Maite cocinamos helado de frutos rojos con yogur. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. Esta receta de helado casero y frutas naturales es súper fácil. Lo único que tenemos que hacer es poner en nuestra picadora o procesadora de alimentos nuestros frutos rojos congelados, la miel, el yogur y picarlo muy bien hasta que hagamos nuestra mezcla. ¿Sabéis por qué le añadimos miel? Pues yo lo cuento, para que no cristalice nuestro helado. Una vez que lo tengamos listo lo ponemos en el molde. Yo utilizo estos moldes rectangulares de aluminio porque vienen ideales, porque vienen con su tapa y puedes transportarlo de un lado a otro. Lo metemos en el congelado 3 o 4 horas y ya lo tenemos listo. Yo os aconsejo que lo saquéis un ratito antes para que podáis servirlo independientemente y disfrutarlo aún mejor. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!